Sustentados en la gestión nacional para la informatización de la sociedad, el sistema de bancos proyecta hoy soluciones que van dirigidas al cumplimiento de esta política. Proyecciones hacia los conocimientos y facilidades que permite el comercio electrónico es otra de las iniciativas que implementa el Banco de Crédito y Comercio en Sinfuegos. Hoy hay múltiples operaciones que están disponibles sencillamente con el celular, algo que poseemos casi siempre al alcance de las manos. Y hablamos de que la duda puede quedar en qué usamos, transfer móvil o en zona. ¿Qué tienen en común? Ambas son plataformas, canales de pago electrónicos, que permiten a las personas naturales que tienen tarjetas magnéticas, es decir, cuentas asociadas a tarjetas magnéticas, realizar operaciones en la distancia. Consultas, pagos y otras operaciones hoy son posibles por el empeño de la Unión de Informáticos de Cuba en colaboración con otras instituciones bajo el concepto del buen uso de las tecnologías en la sociedad. Las ferias comerciales han sido una plataforma para que todo cliente avance en la socialización de los procesos electrónicos. Las personas que cobran el salario, que pueden ir a la ODE y pagar los mandados, o están en un restaurante y pueden pagar la factura y a la misma vez, es traer efectivo en ese lugar, por transfer móviles o en zona, para jubilados, para las personas que tienen cuentas de ahorro por tarjeta. Y no solo personas naturales, cuando hablamos de operaciones que no me dien efectivo, las personas jurídicas, y en este caso las micro, pequeñas y medianas empresas, las MEPIME, también tienen acceso a operar la cuenta de sus negocios desde la distancia. Prestaciones que son posibles a través de los enlaces tecnológicos establecidos por la red de bancos en la nación con EGDEXA y que muestran un resultado en el camino hacia la transformación digital en Cuba. Yusniel González Hernández, Notisur. 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 Gracias.